La región de Sintra, Portugal, siempre ha estado rodeada de un aura mística. En la época romana, los habitantes de la región construyeron un templo dedicado a Sintia, la diosa de la luna. Al final, toda la región fue bautizada con una derivación de ese nombre, Sintra. En la web atriboa se lee lo siguiente. Desde el principio de los tiempos, Sintra ha sido considerada una tierra envuelta en misticismo. Implegna sus empinadas laderías e incluso su aire. Es común estar rodeado de niebla en un momento y al día siguiente, bañado por la luz del sol. Puede sentir un poder más grande y extraño trabajando en esas colinas. Sus leyendas se han transmitido oralmente de generación en generación y han sobrevivido desde la época de los moros y tal vez incluso antes. Sintra y sus alrededores han sido escenarios de varias historias, anécdotas y leyendas extrañas. Por ejemplo, en el año 1930, Alistair Crowley, el ocultista más famoso de la historia moderna, fingió su muerte cerca de Sintra. De hecho, hizo creer que se quitó la vida en Boca del Inferno, una cueva costera única en la que las olas rompe de manera particularmente violenta. La falsa nota de Crowley decía lo siguiente. No puedo vivir sin ti. La otra boca del infierno que me atrapará no será tan caliente como la tuya. Otra historia extraña involucra rocas que se materializan de la nada. Presta mucha atención con esa historia porque es impactante. Una noche de octubre de 1984, los vecinos de Quinta de Peña Verde hicieron un llamado de auxilio por la radio de la policía. Al parecer, los habitantes de la finca estaban siendo asaltados por piedras voladoras. La policía y los bomberos acudieron al lugar con proyectores de luz. Descubrieron que aparecían rocas de la nada y golpeaban a los habitantes. Y todo, absolutamente todo, lo que se interponía en su camino. Uno de los bomberos declaró audazmente a todos los que estaban al alcance. Que no creía en la brujería y que estaba convencido de que se trataba solo de una ilusión. Una piedra del tamaño de un puño rápidamente se disparó hacia él. Tras una inspección más cercana a las piedras, se notó que en realidad estaban calientes al tacto. El fenómeno parecía centrarse en la cuidadora de la casa, llamada Elvira Teodoro, quien era atacada implacablemente por las piedras sin importar dónde se escondiera. La policía y los bomberos notaron que cuando las piedras golpeaban, no lastimaban gravemente a las personas. Pero cuando golpeaban objetos como puertas y autos, dejaban una profunda abolladura. La lapidación solo cesó cuando el jardinero y su familia abandonaron la finca y encontraron consuelo en la ciudad de Queluz. Un periodista que siguió esta historia profundizó más y localizó a Herminia para una entrevista. Aunque padecía de epilepsia, pero juró por su vida que la historia era cierta y, además, que estos extraños acontecimientos le habían seguido para toda su vida. Nadie ha podido explicar nunca lo que pasó esa noche. Una parte de la película llamada La Novena Puerta, protagonizada por Johnny Depp, fue filmada en un palacio ubicado en Sintria, producida por Roman Polanski, el que hizo la película siniestra Rosemary Baby. La película La Novena Puerta trata sobre un libro del siglo XVII que contiene un secreto mágico para convocar al diablo. Curiosamente, el interior de ese palacio fue diseñado por Luigi Manin, el mismo arquitecto que creó la Quinta Tarregaleira, un verdadero palacio oculto. Y aquí profundizamos a la misteriosa Quinta Tarregaleira. Con su exuberante vegetación y hermosa arquitectura, Quinta Tarregaleira hace que sus visitantes experimenten un pedazo de cielo. Sin embargo, mientras descienden por sus vertiginosas torres invertidas y caminan por sus oscuros túneles, esos mismos visitantes acaban viviendo un pedazo de infierno. La dualidad Cielo-Infierno de Quinta Tarregaleira no es un accidente, es un diseño. Cada detalle de esta propiedad es una representación física de principios ocultos, desde la cantidad de escaleras que conducen bajo tierra, hasta los colores utilizados en las pinturas religiosas. Si bien las decoraciones pueden parecer bonitas para el visitante casual, adquieren un significado increíblemente profundo para aquellos con conocimientos de alquimia, rosacrucismo, mazonería y los caballeros templarios. El hombre detrás de este templo oculto es un excéntrico millonario llamado Antonio Augusto Carvalho Monteiro, que compró la propiedad en una subasta pública en 1892. Monteiro fue un empresario coleccionista, bibliófilo y entomólogo brasileño-portugués. También fue un destacado mazón y se dio la misión de crear una de las fincas más mazónicas de la historia. En medio de un entorno exuberante y de otro mundo, la Fuente de la Abundancia presenta una fachada de mármol y está adornada con conchas marinas y criaturas con forma de serpientes. Está coronado por dos obeliscos que representan a Joaquín y Vos, los dos pilares de la mazonería. Los visitantes pueden encontrar una colección de esculturas que representan dioses como Hermes, el fundador mitológico del hermetismo, la base del ocultismo occidental. Si bien el externo del palacio tiene una cualidad celestial, algunas figuras nos recuerdan sutilmente que también hay otras fuerzas en juego. Aquí el dios Pan mira con una expresión bastante maliciosa en su rostro. Pan era una deidad prominente en Grecia, a menudo representado con cuernos y la parte inferior del cuerpo de una cabra. Pan es una deidad fálica cuyos rasgos animales representan los impulsos carnales y procreativos de los hombres. Aquí los visitantes más atentos descubrirán que varias cabezas de cabra dominan el recinto, teniendo en cuenta que este templo está lleno de simbolismo relacionado con los caballeros templarios. Estas cabezas de cabra no están allí simplemente con fines decorativos. Lo más probable es que sean una representación de la cabra de Méndez y Bajomet, el dios de los caballeros templarios. Algo parecido a esto puede ser el grabado de Misterio de la masonería de Leo Taxil, que representa a Bajomet siendo levantado procesionalmente durante un ritual de iniciación. Hablando de iniciaciones, la característica más sorprendente de este palacio son sus enormes pozos de iniciación, donde se llevaban a cabo iniciaciones mazónicas en el entorno más simbólico. Si bien se dice que Quinta de Regalera cuenta con dos pozos, ninguno de ellos se utilizó para recolectar agua. Más bien eran infraestructuras masivas construidas únicamente con fines rituales. El pozo que se muestra contiene nueve plataformas, que se cree que son una referencia a los nueve círculos del infierno de la Divina Comedia de Dante. Por el contrario, también puede referirse a los nueve cielos que constituyen el paraíso, según el punto que visita el visitante. En el fondo del pozo, con una estrella de ocho puntas, también conocida como estrella de Ishtar, los dos pozos subterráneos se conectan a un intrincado sistema de cuevas y túneles. Todo esto fue construido para emular rituales antiguos, donde los iniciados eran llevados simbólicamente de la oscuridad a la luz, para experimentar simbólicamente la muerte y el renacimiento. Aquí vemos el segundo pozo, a menudo denominado Pozo Imperfecto, parece mucho más accidentado que el principal. Según visitantes, aventurarse en este lugar es una experiencia extraña y completamente espeluznante. El sistema de túneles también conduce a varias zonas curiosas de la finca. Una cueva presenta una escultura de Leda y el cisne debajo de un hexagrama. Leda y el cisne es una historia de la mitología griega, donde Zeus toma la forma de un cisne y seduce a Leda, una reina espartana. Si bien esto hace que uno se pregunte por qué esta escultura específica fue colocada en esta cueva específica, la otra característica de este lugar, un enorme hexagrama colgante, agrega otra capa de misterio. El sello hermético de Salomón representa visualmente el concepto de, como es arriba, es abajo. Representa energías opuestas que se reflejan entre sí, para lograr el equilibrio perfecto, lo que conduce a la magia. Los tres cuerpos del hombre están simbolizados por el triángulo vertical, su triple naturaleza espiritual mediante un triángulo invertido. Estos dos triángulos, cuando estaban unidos en forma de una estrella de seis puntas, fueron llamados por los judíos como, y leo textualmente, la estrella de David, el sello de Salomón. Y bueno, hoy en día se los conoce más comúnmente como la estrella de Sion. Estos triángulos simbolizan los universos espiritual y material, ambos unidos en la constitución de la criatura humana, que participa tanto de la naturaleza como de la divinidad. La naturaleza animal del hombre participa de la tierra, su naturaleza divina de los cielos, su naturaleza humana de mediador. Todo esto, por supuesto, como fuente, lo he sacado lo que se puede leer en el magnífico libro de Manley Hall, las enseñanzas secretas de todas las edades. En definitiva, esta cueva representa un hexagrama, que representa la unión de fuerzas opuestas. La escultura de la edad también representa la unión entre las energías masculina y femenina. Esto lleva a preguntarse, ¿cuál era el propósito de esta cueva? ¿Tuvieron lugar en esta cueva encuentros íntimos como rituales? A veces conocidos como magia sexual, a primera vista parece una típica capilla católica. La capilla está formada por tres niveles, subterráneo, a nivel del suelo y sobre el suelo, que pretende representar los tres niveles del axis mundi, el inframundo, la tierra y el cielo. En lo alto de la capilla hay una escultura en forma de torre, que representa un horno alquímico, también conocido como atanor. Dentro de la capilla, los visitantes pueden encontrar una entrincada mezcla de imágenes católicas y ocultistas. En el centro del piso hay una cruz templaria rodeada de pentagramas y ruedas solares, lo que le da a la capilla una dimensión mágica. Aquí vemos una pieza central de la capilla, es una pintura de Jesucristo coronando a la Virgen María, oculta un significado esotérico. Cada uno de los colores usados por María representan una etapa de la gran obra alquímica, también conocida como magnum opus. Su manto azul oscuro representa negredo, es decir, ennegrecimiento. Su tocado blanco representa albedo, es decir, blanqueo. Su sudario dorado representa citrinitas, amarillento. Y su vestido rojo representa rubedo, enrojecimiento. El cuadro en su conjunto representa a María, siendo coronada con la transmutación espiritual, luego de completar la gran obra alquímica. Aquí en el techo hay un ojo, que todo lo ve dentro de un triángulo rodeado de rayos de luz. Representa al gran arquitecto amazónico del universo. Una escalera conduce a la cripta subterránea, donde las cosas se vuelven descaradamente ocultas. Quienes ingresan a la cripta deben atravesar una puerta adornada, con un pentagrama, insinuando la dimensión mágica del lugar. Dentro de la cripta hay un altar y un piso amazónico, en forma de tableros de ajedrez, en el que se llevan a cabo los rituales. O se llevaban a cabo, mejor dicho. Aquí, el mapa de la finca, muestra que hay un túnel, que va desde la cripta, hasta el palacio. Solo Dios sabe lo que ocurrió en ese local, mientras Monteiro estaba vivo. Yo soy Harold Gibrary. Si te ha gustado la información de este video, por favor, déjame un pulgar arriba y también quisiera saber tu opinión sobre lo que has visto. Puedes seguirme en mis redes sociales y también suscribirte a mi cuenta de Patreon. Puedes seguirme en mis redes sociales.